El equipo azul informa a la comunidad y a los aficionados al fútbol sobre la logística que se implementará para el partido final de la primera C de Colombia, que se llevará a cabo el próximo sábado 14 de diciembre en la cancha del barrio Las Flores. Para garantizar el orden y la seguridad de todos los asistentes, la Secretaría de Tránsito y la Policía brindarán apoyo logístico en los alrededores del escenario deportivo. A continuación, se detalla la logística planeada. Cierres viales y regulación del tráfico. Calles cerradas. Calle 14 con carrera 19. C. Calle 13B. BIS con calle 19. D. Carrera 10C. Con calle 13B. BIS. Regulación de tráfico. Carrera 19. D. Estará habilitada, pero con control y regulación para evitar congestión. Horarios de los cierres. De las 12 pm a las 4 pm. Medidas de seguridad. 8 unidades de tránsito estarán dispuestas para garantizar el flujo vehicular y la seguridad vial durante el evento. La policía acompañará la jornada para velar por el orden público y el bienestar de los asistentes. Hacemos un llamado a los habitantes del sector y a los seguidores del fútbol a respetar las medidas implementadas y a programar sus desplazamientos con anticipación para evitar contratiempos. El equipo azul invita a toda la comunidad a disfrutar de este emocionante encuentro que definirá al campeón de la primera C. Los esperamos para vivir juntos una fiesta deportiva inolvidable. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.